Familiares y amigos del criptanense Santi Lucas llenaron el recinto de la verbena municipal para participar del concierto homenaje que se tributó hace unos días a este artista, fallecido hace ocho meses. Impulsado por Maestronic, formación de la que el homenajeado fue vocalista durante varios años, la cita hizo de la música el hilo conductor, existiendo también momentos en los que conocidos, amigos y sobre todo familiares subieron al escenario para expresar sus sentimientos en forma de poesías, canciones o simplemente discursos en su honor. No me ha costado lo de mandar este whatsapp, veremos si consigo ponerlo en marcha, pero por el momento está muy difícil. Hasta siempre amigos, adiós hermosos y hermosas. De esta manera compañeros de profesión como Romualdo Molina, José Manuel Angulo, Jesús Rocco o Luis Muñoz unieron sus voces a las de familiares como las de sus sobrinos Santos o José Lucas o el propio hijo del homenajeado Santi Lucas Jr., quien cerró el acto dando muestras de las dotes artísticas heredadas de su padre. Un reconocimiento del que el ayuntamiento también quiso ser partícipe. El alcalde criptanense Antonio Lucas Torres declaró emocionado que la velada iba a ser todo un tributo a uno de los grandes de la música del municipio. El primer edil significó la gran labor que en su día Santi Lucas tuvo en el mundo musical, impulsando la puesta en marcha de numerosas bandas que fueron todo un referente de la época, así como la labor incesante de promoción de las señas de identidad criptanenses que el homenajeado desarrolló a lo largo de toda su vida y donde el humor también jugó un papel importante. Por este motivo, Lucas Torres hizo entrega a la familia de un obsequio que los mismos recogieron emocionados ante el aplauso del público. Buenas noches. No sé qué decir, no puedo hablar. Os doy las gracias a todos por haber venido, por acompañarnos en esta noche. Y sé que él nos está viendo y estará muy feliz y muy contento de vernos aquí a todos. Gracias. En definitiva, un acto muy emotivo en el que la voz del propio homenajeado también estuvo presente con la grabación de la interpretación de su mítico y recordado tema, Dilaila.